Muy buenas noches, este es un tutorial para apagar equipos en una red de área local Bueno, lo primero que debes hacer es abrir el CMD Vas en el menú inicio, escribes CMD y presionas Enter Ahora acá vas a escribir el siguiente código Shootdown, S de apagado, F de forzar el cierre de aplicaciones T, el tiempo que quieres para que se apague el equipo Por ejemplo 0, segundos, M, el nombre de la máquina Y el nombre de la máquina, CC2, 23, presionas Enter Ahora si tu quieres dejarle algún mensaje Bueno, antes que nada, como saber si realmente apaga el equipo Pues no te debe aparecer el mensaje que me apareció acá en mi pantalla Únicamente te debe aparecer la línea, esta línea donde está pasando el cursor en ese momento Y ahora para dejarle algún mensaje Pues basta con ponerle lo siguiente Guión C, entre comillas, el mensaje Y Enter Ahora, si tu eres víctima del apagado dentro de una red Ahora, solo basta con escribir Shootdown Siempre y cuando te den tiempo para que tu hagas esto Para anular el apagado o el reinicio Reiniciado Y eso es todo Y ahora Ahora si tu quieres proteger a tu equipo del apagado Dentro de una red LAN Pues haces lo siguiente Te vas al menú inicio Y te vas a Panel de Control En Panel de Control buscas uno que se llame Herramientas Administrativas Directivas de Seguridad Local Te vas a Directivas Locales Directivas de Derecho de Usuario Forzar Cierre desde un sistema remoto Seleccionas Administradores Te vas a Quitar Aplicar Y Aceptar Y con eso ya no te seguirán apagando tu máquina Dentro de la red LAN Y eso es todo Espero que les sirva Y dejen sus comentarios